El increíble viaje de la vida. Desde el nacimiento, pasando por la primera infancia, la niñez, la pubertad, la edad adulta y el progresivo envejecimiento, hasta la ancianidad. Recurriendo a la vanguardia en imágenes aplicadas a la medicina, a lo último en técnicas de animación y a representaciones digitales en tres dimensiones, nos embarcaremos en el extraordinario viaje a través de nuestro cuerpo. Esta no es sólo la historia de una vida en concreto, es el relato de nuestra existencia contada desde una perspectiva única, desde el interior de un organismo vivo. Ya han pasado cuarenta semanas desde que un espermatozoide se ha convertido en un organismo vivo. Una única célula se ha desarrollado hasta constituir un feto completamente formado. Pero el calor y la placidez dentro del útero están a punto de ser alterados. Estamos en el umbral de nuestro nacimiento. Es imposible definir con exactitud lo que implican hacer, a pesar de que todos hemos pasado por ello. Es ciertamente sorprendente y probablemente traumático. Lo que los científicos sí saben es que en el momento del nacimiento experimentamos un aumento de adrenalina incluso más intenso que durante un ataque al corazón. Esta oleada de adrenalina nos ayuda a vivir. Incita a nuestros pulmones a que empiecen a respirar por vez primera. Nuestros pulmones no habían inhalado aire hasta entonces. Estaban anegados de líquido amniótico. Corremos el riesgo de morir asfixiados. En la parte superior de los riñones, las glándulas suprarrenales inundan la corriente sanguínea de adrenalina. Los músculos que necesitan oxígeno repentinamente empiezan a contraerse. Nuestros pulmones son un estallido de vida y realizamos nuestra primera inspiración. Es el acto aeróbico más importante de nuestra vida. El aire pasa por la tráquea y fluye a través de miles de ramificaciones, los bronquios, y de ahí hasta los 30 millones de diminutos compartimentos de aire, los alvéolos. Estos absorben el oxígeno hacia nuestra sangre y expulsan el dióxido de carbono que exhalamos en cada respiración. Es entonces cuando el cordón umbilical, el vínculo físico entre la madre y el niño, puede ser cortado. Ahora dependemos de nosotros mismos. El organismo del bebé tiene que adaptarse a vivir fuera de la matriz. Es un momento decisivo y peligroso. Nuestro corazón, no más grande que una nuez, lleva ya ocho meses latiendo. Sin embargo, en los primeros días de vida surge un pequeño problema. Existen dos orificios, uno en la horta y otro en el mismo corazón. De hecho, estas dos aberturas no son anomalías. Son un vestigio de nuestra existencia antes de nacer, cuando la sangre circulaba a través de un sistema de vasos sanguíneos hasta la placenta. El cometido de estas cavidades era desviar la sangre de nuestros inactivos pulmones. Pero ahora que estos están a pleno rendimiento, quedan selladas para siempre. Ahora el corazón funciona con normalidad. Bombea la sangre a través de las decenas de miles de vasos sanguíneos. El resto de nuestros órganos entran también en escena. El hígado realiza 500 funciones diferentes, desde generar el calor corporal hasta procesar las toxinas. La función de los riñones es mantener el nivel de agua en el organismo. El tracto digestivo ha de limpiar sus conductos, preparándose para ingerir su primer alimento. Nuestros intestinos están repletos de líquido amniótico digerido y células muertas, una sustancia viscosa como el alquitrani de un color negro verdoso llamada meconio. Además es corrosivo. En algunos recién nacidos, el meconio puede introducirse en los pulmones y dañar su delicada pleura. Sin embargo, aquí en los intestinos resulta inofensivo y es evacuado en cuestión de horas. Las primeras ingestas de leche materna aceleran este proceso. Puede que ya haya superado el trauma de nacer, pero el problema de adaptarse a vivir fuera de la placenta no ha hecho nada más que empezar. Un recién nacido en su primer mes de vida. Este es el momento en el que empezamos a percibir y a explorar el mundo que nos rodea. La infancia es un periodo de rápido crecimiento, tanto por fuera como por dentro. El cuerpo humano es un milagro de diseño microscópico. Órganos diminutos y perfectamente formados. Cada uno de ellos compuesto por miles de millones de células funcionando a la perfección. Estas células son los ladrillos de nuestro cuerpo. Constituyen lo que somos. Cien billones de células, trabajando todas en perfecta armonía. Dentro de cada célula existe ese mismo motor extraordinario. Una máquina que le indica a cada una de ellas cómo ha de crecer y qué funciones debe llevar a cabo. Es el ADN. Y es único en cada persona. El ADN es la impronta química de nuestra identidad. Las instrucciones que crean cada nuevo ser humano. Y que serán patentes a lo largo de nuestra vida. El ADN no sólo determina nuestro aspecto y forma de ser. También establece el devenir de nuestra existencia. Decide cuándo creceremos, cuándo nos desarrollaremos, cuándo envejeceremos y cuándo moriremos. Pero nuestra vida también viene forjada por todo lo que nos rodea y por la gente con la que la compartimos. Nuestra vida fuera del vientre materno sigue siendo un desafío. Por mucho que nuestras madres traten de mantenernos calientes, aún no podemos regular nuestra temperatura corporal. La temperatura en el útero era de 38 grados. Los 18 existentes en la casa son todo un contraste para el organismo. El problema radica en que la región del cerebro que regula la temperatura, el hipotálamo, aún no se ha desarrollado. Nuestro cerebro de bebé está bajo presión. Está realizando 100 billones de cálculos simultáneos por segundo. Nuestro hipotálamo no puede abarcar la tarea extra de mantenernos también calientes. En ese momento corremos el riesgo de sufrir una hipotermia. Una cámara de infrarrojos nos muestra la lucha por mantenernos calientes en el momento que vamos perdiendo el necesario calor corporal. La zona de amarillo es donde la pérdida es mayor. Por suerte, congénitamente estamos preparados. Disponemos de una capa especial de tejido que contribuye a mantenernos calientes. Es el tejido adiposo. Además de tejido adiposo blanco, nacemos con tejido adiposo marrón, común con los animales que hibernan. Además de actuar de capa protectora, la grasa está formada por células especiales que generan calor de forma activa. Con el tiempo, la mayor parte de este tejido graso va desapareciendo a medida que se desarrolla el hipotálamo, el cual va tomando el relevo del control de la temperatura. Con unos días de vida, apenas sabemos nada del mundo que nos rodea. Todo lo que hacemos responde al instinto, incluso la lactancia. La leche de nuestra madre nos proporciona todos los nutrientes que necesitamos. Ingerimos aproximadamente medio litro al día. Es algo más que un alimento completo. También nos protege de un peligro oculto. Fuera del útero, las bacterias están por todas partes. Son invisibles y potencialmente letales. Nuestra piel de un solo día de vida está sometida a un ataque constante. Hay diez veces más bacterias que células humanas dentro y en la capa externa de nuestro organismo. Nuestro sistema inmunológico aún no está formado y no podemos combatir las infecciones por nosotros mismos. Sorprendentemente, nuestra madre se encarga de ello, gracias a la leche. El estrecho contacto entre la madre y el bebé significa que ella recibe los mismos gérmenes que nos atacan a nosotros. Su ya desarrollado sistema inmunológico crea anticuerpos que acaban con estas bacterias. Entonces, gracias a toda una proeza del diseño natural, transfiere esos anticuerpos a su hijo a través de la leche. Hasta que nuestro sistema inmunológico se configure, ella nos mantendrá a salvo. La lactancia crea una relación muy estrecha entre la madre y el bebé. Un vínculo que nos guiará a lo largo de la infancia a través del mundo exterior. A esta edad, hasta un simple viaje al supermercado supone una sobrecarga sensorial. Demasiados ruidos, luz y olores. Dentro de las fosas nasales, los nervios olfativos especializados oscilan con la corriente de aire que entra al respirar. Estos detectan elementos químicos y envían una señal eléctrica al cerebro que interpreta estas señales como olores. Nuestro sentido del olfato es muy sensible. Pronto aprendemos a reconocer olores y a identificar a nuestra madre por su olor. Este extraño mundo nuevo que nos rodea es también muy ruidoso. Nos bombardean cientos de sonidos desconocidos. Las ondas sonoras hacen vibrar el tímpano. En la parte opuesta al tímpano, estos diminutos huesecillos, los osículos, se desplazan al unísono. Son los tres huesos más pequeños de nuestro cuerpo, tanto que caben dentro de la yema de un dedo. Y no es que luego vayan a crecer. Las ondas conservan ese tamaño el resto de nuestra vida, pero sin ellos no oiríamos nada. El martillo, el yunque y el estribo actúan como amplificadores. Acrecientan el volumen 22 veces más. Las vibraciones amplificadas alcanzan el oído interno, la cóclea. Está recubierta de delicados filamentos. Cuando las ondas pasan por ella, los cilios se desplazan. En la parte superior, células ciliadas para las bajas frecuencias. En la inferior, cilios más frágiles para sonidos de alta frecuencia. Y todos ellos, 200 veces más delgados que un cabello de nuestra cabeza. Con el tiempo, los sonidos fuertes acabarán dañando estas microvellosidades. Pero a esta edad, están en perfecto estado. Nuestro sistema auditivo jamás volverá a estar en tan buenas condiciones. En cuanto a la vista, aquí la historia cambia. El mundo es borroso y falto de color. Nuestros ojos aún no están desarrollados. No podemos dirigir nuestra mirada donde queramos. Ni nuestro incipiente cristalino puede enfocar. El cristalino proyecta invertida la imagen que recibe. Nuestro cerebro se encargará más tarde de corregirla. Los bebés aún no perciben el color. Porque la retina, la pantalla en la parte posterior del ojo, está también sin desarrollar. La retina contiene dos tipos de células especializadas. Los bastones y los conos. Que se encargan de transformar la luz en señales eléctricas. Las que detectan el color, los conos, aún están configurándose. Por eso vemos principalmente en blanco y negro. Desde la retina, las señales viajan a través de sendos nervios ópticos hasta el área posterior del cerebro, donde procesamos la información visual. Cuando llega la imagen, es cuando se desencadena el reto. Nuestro inmaduro cerebro aún no ha aprendido a interpretar esta información. Esta situación durará poco. Con dos meses, ya podemos distinguir colores y sombras. Con cuatro meses, identificamos rasgos faciales. Y con ocho meses, nuestra visión es perfecta. Los ojos de los bebés experimentan otro asombroso cambio. Cuando nacemos, nuestros ojos son azules. Pero, progresivamente, las células del iris comienzan a producir pigmentos. La pupila se transforma en una peculiar paleta de colores. Una disposición que es única en cada individuo. También evolucionamos en otros sentidos. Durante los tres primeros meses, aumentamos un cuarto de nuestro peso original cada mes. Afortunadamente, ese ritmo de crecimiento se ralentiza. De lo contrario, alcanzaríamos la escalofriante cifra de 134 toneladas en nuestro cuarto cumpleaños. El mismo peso que una ballena azul. A los ocho meses, nuestros sentidos funcionan perfectamente. Comenzamos a explorar lo que nos rodea. Y el sentido al que más recurrimos es al del tacto. Cuando tocamos algo, los receptores de nuestras yemas mandan impulsos eléctricos a través de las terminaciones nerviosas de nuestra piel. Suben por los brazos, recorren la espina dorsal y llegan hasta el cerebro. Los impulsos nerviosos viajan a gran velocidad, a 320 kilómetros por hora. A veces incluso puede resultar lenta. El organismo reacciona ante sensaciones dolorosas, como por ejemplo el calor extremo, tomando un atajo. La médula espinal intercepta mensajes de dolor e inmediatamente manda una respuesta refleja. Apartamos la mano. Disponemos de receptores sensoriales por toda nuestra piel, pero algunas zonas son más sensibles que otras. Las manos, la cara y la boca. Solamente en la lengua existen 9.000 receptores sensoriales. Por eso es por lo que los niños utilizan la lengua para explorar el mundo. Hay otra razón para este llanto. A nuestro bebé le están saliendo los dientes. Los dientes de leche se han formado dentro de las encías mientras estábamos en el útero materno. Ahora, uno por uno, se van abriendo paso. Es doloroso, pero es una ventaja. Al fin podremos tomar alimentos sólidos. La digestión comienza en la boca. Los dientes trituran la comida. A continuación, unas glándulas especiales bajo la lengua producen saliva, la cual ayuda a descomponer el alimento. La saliva también lubrica la comida en su viaje de 4 metros y 12 horas de duración a través del aparato digestivo. La comida pasa del estómago al intestino delgado y de este al intestino grueso. La serie de contracciones musculares que hacen que la comida vaya avanzando en este viaje es un proceso denominado peristalsis. Las contracciones son tan fuertes que incluso nos permiten comer boca abajo. Esta es una perspectiva única de a dónde se dirige nuestro alimento. Por vez primera, una innovadora cámara ofrece imágenes de alta resolución de su viaje hasta el estómago. La comida entra en el estómago a través del cardias, situado en su parte superior. El estómago es un músculo en forma de bolsa. Revuelve, tritura y machaca la comida hasta convertirla en líquida. Al mismo tiempo, el ácido gástrico va descomponiendo el alimento. El ácido es tan corrosivo que el estómago continuamente va revistiendo sus paredes de mucosidad para protegerlo. Sin el epitelio, se producirían úlceras estomacales. Pasada una media hora, el estómago hace pasar la comida a través de un diminuto esfínter llamado píloro. La comida entra en el intestino delgado, un tubo serpenteante de tres metros y medio de longitud. Allí es donde metabolizamos la mayor parte de los nutrientes. Primero, el páncreas segrega jugo pancreático que neutraliza el ácido gástrico. A continuación, la bilis del hígado disuelve las grasas en minúsculas gotitas. Cuanto más pequeñas, más fáciles de absorber en el intestino. El recubrimiento interior de las paredes intestinales está formado por vellosidades microscópicas.